Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estoy saludándolos. Feliz martes 17 de mayo. Aquí estoy yo, terminando de lavar trastos, de hacer un poquito algo de todo. Ya hice mi arroz. Ahora voy a hacer un pollo guisado. Lo voy a hacer guisado, pero primero estoy... Terminé de secar los trastos. Unos cuantos. Ahora estoy buqueando lo que sé esta tajadera. Permítanme, la voy a ir a cortar. ¿Cómo está, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo está pasando su día? ¿Cómo está de salud? ¿Cómo le ayuda a su trabajo? ¿Cómo le va? Pues yo aquí, miren, haciendo siempre mi limpieza, mi rutina de siempre, vean, de hacer limpieza. Porque esto nunca termina, nunca jamás en la vida termina, amigas. La limpieza siempre tiene que estar limpia la casa, mam. Así que, miren, yo ya me arreglé el señal, ya me arreglé, ya me puse mi maquillaje. Y ahora estoy adelgando. Así que, a cocinar voy. Ay, Dios mío, ya se va a acabar la batería, imagínense. La batería está horrible, amigas. Pero, hoy día voy a encontrar la otra, y no ha cargado la otra, imagínense. Ni modo, tenía que grabar en el teléfono. Porque les quiero enseñar cómo voy a hacer el pollo. Pero, parece que me hemos cargado todavía la otra. Se tarda. Falta. Volada, miren que tiene china. Me tiene toda estresada. Ay, disculpen que dije china, pero. Quiero decir estresada. Las baterías de las cámaras. Estas cámaras, no sé cómo se terminen que son. Pero a mí no me gusta comprar cámaras, porque no sirven. Y son de marca. Y cuestan caras, que es lo peor. Se lo meten a uno bien caro, y para que la cosa no funcione. No, no me gusta. Aquí estoy pensando en la luz, si compro otra cámara o no. Porque realmente, amigos, está horrible. Tengo que estar cambiando cada rato mi batería. Ay, no, amigos. Qué digas. Pero bueno, ya me arreglé, como ven. Un arreglado. Y así a la casa se mira bien. Permítanme, voy a quitar esta cosa aquí, que tiene mucha bolsa. Así que este... Si se apagan, voy a ponerle otra batería cuando... Si es que se carga rápido. El charger, el coso, el cargador de la batería es la que no está funcionando. Y solo uno tengo, van a creer. Porque el que traía la cámara, solo uno trae. Pero bueno, ya hice mi arroz, ahora voy a hacer el pollo. Empezando a ponerlo en limón. Yo lo pongo en limón, a mí. En pollo. Porque es mucho. Ya ves que es mucho más. Así que este... ¿Quieres que me pongo en el arroz? El arrocito está muy sabroso. Lo hago para acá. Para poder yo... Empezar a hacer mi colina. Para centrarle a la boca. Voy a sacar la cola grande. Esta. Para poder hacer el pollo. Poderlo partir. Así que para mientras, pues, para mientras de esta cosa... Oh, ya cargó la otra. Ah, pues ya lo puedo hacer bien. Solo va a esperar que se jale. Porque está fregado. Este es entre piernas. Este es entre piernas. A nosotros no gusta mucho el entrepierna. Me gusta bastante. Y... Lo que gusta mucho. lo quiero hacer guisado pero no lo quiero hacer con salsa de tomate sino que lo quiero hacer así con su propio jugo natural y ustedes ya hicieron su almuerzo, ya hicieron su pollito o su carrito o sus frijolitos y si no se va a que el otro, ya no se va a llevar un chico y si no hay un chico de dulce y si no se va a poner un chico de dulce y si barro un chico de dulce y si barro un chico de dulce y se va a buscar, ya no lo quiero decir Y no me gusta que tenga mucho pellejero Así que este Pues les espero que les guste La receta de mi De mi pollo Voy a grabar la tabla Porque la voy a volver a usar Pero primero le voy a echar Limón Esto es parte de limón, miren Yo le he hecho este No hombre, la Que viene así con Miren como se llama El coso ese que viene así De limón Caro, amigas Caro, no hombre Yo me compro el bote El bote viene puro limón Para que voy a estar yo gastando En cosa de esas Sabiendo Bote Porque le uso bastante el limón Me gusta usarlo bastante el t-shirt Esto es lo que viene así Esto es lo que viene así Si quiero ¿Verdad? Me gustan las tablas grandes Grandes y pequeñas Porque ahí parto el Veo que le estoy dando El espalda Ahí parto el ¿Cómo se llama? Las cosas grandes Que es el pollo La carne Veo Y en los chiquitos Parto lo que es el tomate Cebolla Nada Me gusta De nuevo Así que este vamos a cocinar Para que nos quede rica la comida Vamos a dar el pollo ya El pollo tiene que estar bien lavado Para que haga re gusto Lávelo conmigo Lávelo conmigo